¡Hola! Llegó la juventud, llegó la juventud. Asiento aquí, donde quieras. Y aquí Nacho, Nacho. Salud. ¿Cómo ha sido esta salida a la casa? ¿Tú te fuiste a ese cuento? Hace dos años, más o menos. Bien, es que igual vengo harto. ¿Ya? No tanto. Demasiado. No, al revés. Es un reclamo. Vengo casi todos los días. Paso, aunque sea saludar un ratito y hablamos todos los días, eso sí. Estamos todos los días conectados. Entonces, no... Nos ha hecho bien oxigenar también la... Pero tú fuiste a ir sola y en pandemia terminaste viviendo con el hombre aquí. En un departamentito de 30 metros cuadrados. Y sobrevivimos la pandemia juntos. Es amor, es amor. Antes, antes de la pandemia estaban juntos ustedes. Pero... No, pero como pareja llevan más. No, sí. A ver, a ver... Antes de la pandemia... No, llevamos tres años. Tres años, sí. Tres años. Un día. No estoy ni contado. ¿Pero viviendo juntos? Dos años. ¿Dos años? Sí, la pandemia... Como la pasamos juntos. Momento preciso para fijar fecha de matrimonio. Pensando que... Pensando que... En que tu mamá al medio y medio hayan propuesto matrimonio, te has demorado mucho tiempo. ¿Cómo? Estamos preocupados. Oye, ahora estoy entendiendo todo... Con encerrona. Con encerrona. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? De esto de... De estar viviendo juntos. Con la Fernanda. Eso es súper bien. Sí. La pandemia fue... Y yo creo que... No pudimos pasarlo mejor. Se nos reímos. Nos reímos demasiado. Y creo que nunca... Mi vida me había recordado mucho cómo nos reímos en esos... 3 ó 4 meses de... De encerro absoluto. Fue... La Fernanda es una persona muy divertida. Entonces, nos reímos... De verdad que nos reímos los 3 ó 4 meses completos y nos cerramos. Esa fue una buena prueba también como para... Para... Para lo que significa la convivencia. Porque... Sí. Yo recién terminé la universidad. Nacho, le falta dar el examen de grado. Como que... Yo creo que hay que ir quemando esa... Esa etapa. No, está bien. Estamos súper bien. Que podemos aprovecharlas por Zoom. Ustedes... Son una buena arte no tían. Va para Zoom. No, además yo no soy quien para hablar de eso. Pero en el fondo... Cada uno ahí verá su vida. Pero... Me hablaba mucho la Karen como su interés de ser abuela lo antes posible. Y no sé... ¿Por qué me hablaba de ese abuelo? Relájense. Bueno, vamos a hablar con la Manuela porque se vamos a comer. Se va a comer. Mira esto, esto es bien bonito. La gente... Te ha conocido. Cuando llegaste... a TVN soltera. Casada. Pues... Separada. Después... Tuvía... Digamos... Vuelta a enamorar con... Con Marcos. La felicidad total. Bueno, con Marcos. La plenitud. Matrimonio. Hijos. Madre. Y... Pero no. Ahora vendría como el... Abuela. Abuela. Ay, qué lindo. ¿Cómo son la Karen y Marcos como suegro, Pati? ¿Cómo ha sido esta experiencia tener además suegros que son súper públicos? Los dos. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que es una... Una relación bastante normal. O sea... De mucho cariño, de mucha amistad también. Somos... Lo pasamos viendo. Algo me voy a decir. ¿Y tu otro suegro cómo era? Saludos. Saludos. Platanito. Platanito. Bien, en serio. Hablaba con Marcos acerca... De este rol de la paternidad. De... Que yo lo encuentro súper bonito. Porque... Yo también vivo esa experiencia. Yo tengo un papá. Y es Marcos. Y... Y siempre ha sido así. Y... O sea... No desde el nacimiento. Pero siempre ha sido mi figura paterna. O sea... Yo viví con mi abuelo. Mucho tiempo. También antes. Y... Y... Nunca tuvo una ausencia de figura paterna. Ese rol lo cumplió mi abuela al principio. Y de ahí conocí a Marcos. Y me adoptó. Y fue muy natural también cómo se vio esa... Esa relación. Fue súper fluida. Y... Y jamás como una imposición. De hecho, yo me acuerdo cuando se casaron y fue como... Ya casémonos los tres. Era como un acuerdo de tres partes. Y... Y... Siempre lo hemos vivido con mucha naturalidad. La Manuela es mi hermana. Y... Es mi única hermana. Y... No... Como que no me gusta esa etiqueta como de padrastro. Sino que... Es mi papá. Y él me crió. Y me educó. Y me... Y me quiere y me da el... El cariño que da un papá biológico. Y... El cariño que da un papá biológico. Y... La... La... Y... 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 Y...